Buenas tardes, soy Claudia Viviana Molina, soy escritora, soy poeta. Hoy esta tarde les vengo a traer algunos de los libros a donde pueden encontrar mis obras, como Poema Mi Buenos Aires, en donde está mi primera obra escrita, que es Tenerte Sin Tenerte. Después también pueden encontrar otra de mis obras en esta antología poética de Letras Vivas, donde también fue finalista mi poema, y bueno, quedó impreso en esta antología el año pasado. Y por último, pueden encontrar también otra de mis obras en esta antología poética de la Sociedad Argentina de Escritores, de Montegrande, Esteban Echeverría. Aquí también hay otra de mis obras, fundador de mi propio algoritmo. Así que bueno, espero que se estén cuidando, estén en casa, no salgan, a menos que sea necesario. Bueno, les mando un beso grande, especialmente para Gaby Peralta, que es una genia, que es divina, la mejor conductora de la Radio Tren Tropic. Y bueno, un beso grande para Lunizate.